¡Qué hermosa es Mil amas! Se respira mucho amor, sus mujeres son tan bellas que nos hacen soñar y vivir. El amor se encuentra presente en sus calles y en el mirador, en su plaza de armas muy linda, en la patrona que no tiene igual. Ven turista, visita a Lamas, sus tres pisos y el huaico también, su comida es muy deliciosa y sus tragos provocan tomar. Es su gente muy acogedora, Lamas es capital del folclor, el río Mayo y todo su pueblo, paraíso de renal. Lamas es muy valerosa, de los encombros volvió a surgir, fue el pueblo y sus autoridades que le hicieron renacer. Tu hermano que estás en Lima, no te olvides de tu ciudad, colabora en su engrandecimiento, convirtiéndote en embajador. Habla de Lamas, tu bella ciudad, habla de Lamas, mi bella ciudad.